¿Qué es la justicia china? Hace un año la modelo y futbolista fue capturada en China con 610 gramos de cocaína en un computador. Desde Medellín sus compañeras de las divas del fútbol preparan eventos para recoger el dinero que requieren para pagar la multa que le impuso la justicia china. Según sus amigos Juliana López está estudiando mandarín, inglés y francés en la cárcel.